Hola amigos, bienvenidos a Miami South Painting, les habla Jose, mi número es 786-975-7597 Como ustedes pueden ver como quedo el techo, we applied the wood varnish and stripped the roof ceiling You can call me at 786-975-7597 Como ustedes pueden ver nosotros le removimos lo que es el stain de esta madera y le aplicamos stain en barniz Ustedes me pueden llamar a 786-977-7597 Jose Miami South Painting, you can go to Miami South Painting.com Call me, Jose Miami South Painting, 786-975-7597 Thank you Gracias por ver el video